Actualizamos ahora información internacional y es que continúan las reacciones por los hechos sucedidos en San Antonio, Texas, donde más de 50 inmigrantes han fallecido. Más detalles nos los presenta el periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Alba Visión. Afortunadamente es una situación muy triste. Nuestra organización y un comienzo condena estos hechos, condena esta tragedia. Insisto, lamentamos, no queremos que pasen, pero todos los días mueren personas en esa ruta migratoria. La manipulación, la explotación y la falta de humanidad. Con mucha consternación se encuentran los miembros que velan por los derechos de las personas migrantes en Latinoamérica. Sobre la noticia del hallazgo de más de 51 personas que viajaban de manera irregular al interior de un tráiler y que a consecuencia del hacinamiento y las altas temperaturas hicieron que perdieran la vida. Dicen que estos hechos deberían de hacer reflexionar a los gobiernos sobre la importancia de trabajar en políticas para evitar que más personas decidan emprender este viaje. Y en la que desafortunadamente lo único que encontraron fue la muerte. De tener compasión, de entender que son seres humanos migrantes que estaban buscando un mejor futuro para ellos y para sus hijos, para sus familiares. Y por otra parte también debe de haber un responsable. Yo creo firmemente que el gobierno mexicano podría estar haciendo más, batallando este tipo de situaciones. La corrupción es muy grande en México y estamos viendo las consecuencias, el costo de la vida humana de migrantes en Estados Unidos. Yo vivía en San Antonio, Texas por muchos años. Te puedo decir que el clima es muy fuerte, el calor, la humedad. Y de pensar que, pues, hermanas y hermanos migrantes en climas de 100 grados, el calorón, la humedad y luego estar encerrados en una caja de tráileres es una pesadilla para todos nosotros. Es la verdad que este incidente en San Antonio, Texas, solo demuestra la gravedad de los riesgos de la migración irregular y verdaderamente la manipulación, la explotación y la falta de humanidad que los traficantes de personas tienen para con los migrantes que tienen que poner en manos de estas bandas y de estas operaciones su vida para lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. Esta tragedia ocurre en medio de números récord de cruces en la frontera, especialmente en Texas. De acuerdo a las autoridades, hay tres personas detenidas en vías de investigación para determinar el por qué los abandonaron conociendo las condiciones en las que se encontraban. Pero hay quienes cuestionan si detrás de este incidente hay una red muy bien organizada que se dedica al tráfico de personas. Reiteraron que es necesario que se castiga a los responsables que cometen este tipo de hechos. Para denunciar también a estas personas que se dedican al tráfico de personas un negocio que deja miles de millones a gente sin escrúpulos y que las investigaciones lamentablemente no llegan a donde nosotros quisiéramos. Yo creo que la pregunta es ¿qué pasó en los controles migratorios? ¿Cómo es posible que este contenedor pasó por un control migratorio donde no se dieron cuenta que iban esa cantidad de personas bajo condiciones como estas que no tienen área acondicionada, los dejaron abandonados en una zona con más de, entendí que 40 grados centígrados, sin aire, sin respirar, Ernesto? ¿Qué está pasando? No puede ser que seamos tan inhumanos. En su mayoría de los fallecidos eran de origen mexicano. Ante eso, el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que una delegación de su gobierno también ha iniciado una investigación para identificar a los posibles responsables. Además, reiteró que buscarán la forma de ayudar a las familias dolientes en este difícil proceso. Están también funcionarios de Migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde. De acuerdo a los expertos, este hecho podría calificarse como el peor en la historia en cuanto a temas de migración. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California.